Bueno, muy buenas noches, estamos con el escultor Fabio Brenes, acá en la Fera de las Frutas. Muy buenas noches, don Fabio, sabemos que es un trabajo difícil y usted en realidad es un artista. Las felicitaciones por parte de la comisión, de nosotros y la admiración. Muchísimas gracias, bueno, primero que todo, darle las gracias a la comisión por interesarse en un proyecto así de nivel artístico. Normalmente este tipo de mega fiestas no tienen cabida para el arte. En este caso, bueno, un alma sensible al arte se dignó de invitarnos y bueno, aquí estamos con Copiorotina y con Motosierro Asestil y bueno, obviamente por la invitación de la comisión de la Feria de las Frutas. Cuéntanos un poco cuánto tiene usted ya en eso del arte, en la escultura. Yo tengo alrededor de 27 años de hacer escultura, he trabajado piedra, madera, metal, bronce, en hecho, o sea, tengo una gran diversidad de materiales para trabajar. Bien, por ahí nos han contado de que usted ha representado al país fuera de él, si nos comenta un poco de toda la trayectoria suya. Bueno, sí, un poquito he tenido una gran suerte, a mí personalmente me encanta viajar, no he tenido el dinero, pero he tenido la suerte y he estado, bueno, estuvimos en Panamá en un mural picto-escultórico, también estuve en Cuba, he estado en Venezuela, he estado en Alemania, Francia, Inglaterra, España dos veces. Este año estuvimos, bueno, México también, estuvimos en las Islas Canarias, en España, realizando una obra monumental allá de ocho toneladas, me fue muy bien, gracias a Dios. Ahora, si nos habla un poco del tema, de la escultura que está haciendo en esta ocasión. Bueno, la escultura que estoy haciendo acá es una escultura que tiene relación con ese sueño de que todos tenemos, de tener un amor para siempre, ese amor eterno, ese amor que nos va a acompañar hasta nuestra vejez. Y si se fijan en la obra un poco, no tiene brazos, no tiene cuerpo, pero hay una unión espiritual muy, muy, muy fuerte. El pelo se entrelaza de ambos y se vuelve una unión como eterna. Yo pienso que el nombre de esta obra podría estar relacionado con el amor eterno. Vamos a abrir ahí un concurso entre la gente que nos visite para ponerle el nombre, a ver qué es lo que inspira al público la obra. Bien, entonces Fabio, muchas gracias, reitero la admiración que le tenemos y lo dejamos seguir trabajando para que la gente pueda observar un poco de su trabajo también. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, estamos con Ricardo Vega. Con Ricardo Vega, él es otro artista de Orotina, más que todo en la rama de lo que es el dibujo. Muy buenas noches, don Ricardo, la bienvenida a la Feria de las Frutas. Cuéntenos un poco a lo que usted se dedica. Bueno, primero que todo, buenas noches. Esto, lo que yo hago es dibujo, es con lápiz de grafito. Se basa, bueno, me baso más que todo en rostros, lo que son retratos. A partir de una foto, ya sea con modelo, prácticamente, bueno, esta pieza que ven aquí es una repetición de una pequeña que ya había hecho. Es una pieza muy bonita, me encanta. ¿Cuánto lleva ya en eso de lo que es el dibujo? Hace cinco años, empecé como más en serio. Era, pero desde toda la vida, digamos, desde pequeño, ya venía con eso. Siempre me gustaba dibujar. Bien, pero usted parece una persona joven. ¿Cuántos años tiene y cómo nace esta pasión? Hace 20 años y con un amigo dibujaba. Empezamos hace cinco años, igual que me empujó para seguir con esto, pero ya es más de acá. Nos mencionaba que tiene algo en especial. ¿Qué es lo que tiene en especial esta pieza para usted, este dibujo? Es una mirada muy profunda, representa como la paz. Es como muy blanca, no es tan, la pieza no es tan oscura. Es un poco clara, tiene mucha luz. ¿Y cómo es la experiencia de estar dibujando acá, al frente de muchas personas que van pasando acá en la feria y ven su trabajo? ¿Cómo se siente eso? ¿Más presión o se siente bien? A veces es un poco presionado, pero cuando la gente llega y pregunta, lo motiva a uno a seguir. ¿Qué le parece la feria? Excelente Muchísimas gracias Ricardo Eso era todo